En el Colegio Juan Sobrarias de Alcañiz se han realizado unas jornadas dedicadas a los abuelos. Para ellos se ha podido ver una exposición de libros, material antiguo, y algunos mayores han pasado por el centro para explicar a los niños cómo era la enseñanza en su niñez. La campaña Abuelo, vente a mi cole, tiene por objetivo enseñar de primera mano cómo eran los colegios, las clases, los libros en sus tiempos y también acercar a los abuelos a los centros donde se forman sus nietos. Esta actividad está metida dentro de un proyecto que hemos hecho en el cole este año que se llama Abuelo, vente a mi cole. Entonces en ella van a ir viniendo distintos abuelos de alumnos que hay en el colegio y nos van a contar su experiencia desde que iban al colegio, cómo eran sus maestros, cómo eran sus aulas, qué materiales llevaban, no como los libros que tenemos ahora, que solamente llevaban un libro, cómo eran sus castigos, a qué jugaban en los recreos. He ido al Colegio de la Purísima, ahí íbamos chicas, luego los chicos eran solamente los pequeños cuando ya tenían que hacer seis años y ya se iban al colegio que había allí de maestros. Yo fui al Colegio de las Monjas, al Colegio de la Purísima y bueno, hasta que acabamos allí con los 14 años, era todo muy distinto. Los libros, llevábamos una enciclopedia, para leer sí que llevábamos otro libro, pero la enciclopedia llevábamos ahí matemáticas, lenguaje, aritmética, gramática, historia de España, historia sagrada, todo eso es lo que nosotros llevábamos. Y aparte, al ser en las monjas, también al mes de mayo íbamos allí a todas las mañanas, teníamos misa y por la tarde teníamos el rosario que íbamos a ofrecer a todas las chicas. Bueno, se pasaba bien, muy distinto a lo de ahora y es lo que les vamos a contar ahora a tres o cuatro cursos y cada día al curso que les toca. El objetivo es acercar a los abuelos, o sea, darle importancia al papel que tiene hoy en día el abuelo respecto a los nietos, a nuestros alumnos, porque los padres siempre han colaborado en actividades pero quizás al abuelo se le ha dejado un poquito de lado en este tema. Entonces queremos que colaboren con nosotros en esta actividad. Los abuelos participantes se llevaron de recuerdo una foto de grupo con los alumnos y un diploma.